¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek, hoy lunes 5 de septiembre de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Instagram, arroba arieldemecor, es el nick, que pueden seguirme. Y hay veces aprovecho también de utilizar este canal que sería Instagram para hacer un en vivo. De hecho, hoy voy a hablar de un tema específico y puntual, y lo voy a tratar desde dos aristas diferentes. Ahora van a decir por qué digo eso. Por dos lados. Primer lado, algo que sucedió, que ahora para el que no sabe, que me está escuchando de afuera, digamos fuera de Argentina, quizás no se haya enterado. Lo dudo porque fuimos primera plana el jueves a la noche y el viernes a la mañana. Argentina fue primera plana mundial. En todos lados se habló. Pero más allá de todo eso, voy a hablar muy conciso sobre el atentado, lo que fue un atentado, lo que fue una forma de, no sé cómo decirlo, porque la idea es no entrar en absolutamente nada que tenga que ver con política. O sea, no quiero hablar de política, simplemente me voy a tener a hablar de temas tecnológicos. El día jueves hubo un intento de magnicidio. Intentaron asesinar, la palabra es dura pero es así, a la vicepresidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vicepresidente, ¿no? Bueno, fue a su casa a la noche, tenía su custodia, llegó con tres vehículos, con un montón de custodios ahí alrededor de ella. Tenía un vallado, digamos, y una persona extraña, una persona con barbijo y con gorra. Algo que desencajaba en absolutamente toda la militancia que la estaba esperando para que le firme libros, para darle un beso. Y bueno, el afecto de sus seguidores, que es totalmente lógico y está bien, ¿no? Pero bueno, a todo eso había una persona que la quería asesinar. Esa es la realidad. Bueno, una persona que la quiso asesinar, que se acercó, burló a la custodia y se acercó a 10 centímetros de la cabeza de la vicepresidente. Y gatilló una vez, gatilló una vez. No tenía bala en recámara, la pistola, en una pistola, digamos, versa, no tenía bala en recámara. Tenía balas, sí, en el cargador, tenía 5 balas en el cargador, pero no tenía bala en recámara. O sea que, bueno, si es un sicario que va a hacer algo, la verdad que no estuvo, digamos, acorde a lo que fue hacer. O sea, no se entiende mucho. Pero bueno, obviando eso y por suerte no tenía bala en recámara, con lo cual gatilló y no pasó nada porque no salió ninguna bala. Obvio, listo, solucionado. Bueno, la custodia de la cámpora lo que hizo fue agarrarla a esta persona, la separó, la llevó a un costado, se les escapó. La agarraron a unos metros más lejos, la, digamos, la policía de la ciudad lo detiene. A esta persona le pegan, una piña, una trompada, como le quieran decir, los de la cámpora, ¿no? O sea, el anillo de custodia que no son oficiales, sino que son militantes, ¿no? Bueno, estos fueron los que se dieron cuenta. De hecho, se ve como una persona se da cuenta de la situación, se acerca, lo agarra, lo saca, le pegan. O sea, es lógico, no voy a criticar eso para nada. Lo sacan, y la verdad que la sacó muy barata el tipo, porque lo podrían haber linchado y matado. Que la verdad, sinceramente, me extraña que no lo hayan linchado y matado. A ver, no es que yo estoy diciendo habría que haberlo linchado o matado. Me extraña terriblemente que no lo hayan hecho. Más allá de todo eso, lo agarran, lo sacan, el arma se cae. Y lo llevan a un costado, la policía de la Ciudad de Buenos Aires lo apresa, se lo entregan a la policía federal, lo ponen en un vehículo, sin esposas, raro también, pero no importa. Y lo dejan en un vehículo un montón de tiempo. La vicepresidenta sigue firmando libros, saludando a la gente como absolutamente nada. La custodia no se enteró de nada, evidentemente no se enteró de nada. Custodia que realmente nos cuesta bastante dinero a los argentinos para que tenga una custodia tan mediocre. Olvidémonos esa parte, porque esto no tiene que ver con política. O sea, si son ineficientes la custodia, bueno, eso no tiene que ver con política. Eso ya pasa para otro lado. Por suerte estaba ese anillo de la cámpora que pudo sacarlo. Pero imagínense solamente de pensar una situación que podía haber otro tirador. O sea, tranquilamente. Esta persona actuó de forma solitaria, por lo menos lo que se está viendo hasta ahora. Pero si había otra persona, tranquilamente le podría haber disparado a otro lado. Y más allá de todo eso, la subieron a la casa, después que terminó eso, la subieron a la casa. Algo que tampoco está en los protocolos. Por eso les dije que algo entiendo todo este tema. Y no siguieron los protocolos. Los protocolos son, te tirás encima de la persona atacada que le dispararon, te le tirás encima haciéndole de colchón humano, te le tirás encima. Al tipo que hizo eso, te le tirás encima, lo esposás, lo metes en un lado y a la persona atacada, la agarrá de los pelos, no importa quién sea, se mete adentro del auto. Porque los autos son blindados, por supuesto. Disculpen. Se mete adentro del auto y se va. O sea, se va de ese lugar y no entra a la casa. Porque tampoco nadie puede decir que adentro de la casa no había alguien más esperándola para asesinarla, ¿no? O sea, realmente todo, bueno, muy así. Pero esto no termina. Bueno, listo. Salí del contexto. Para el que me está escuchando fuera del país, simplemente esto, capaz que lo vieron. Y, a ver, no estoy, digamos, agrandando, exagerando, ni diciendo absolutamente nada extraño. Simplemente contándoles lo que las cámaras de los noticieros, las cámaras de los celulares de los manifestantes, capturaron. Capturaron. A ver, era un tipo que tenía un barbijo, era el único que estaba con barbijo y un gorro. Era el único, alrededor. Y llegó a 10 centímetros. Si esa arma tenía bala en recámara, digamos, hoy no estábamos hablando de esto. Estábamos hablando de un magnicidio, obviamente, ¿no? La realidad es que no lo tenía. Y, inclusive, se ve como la persona era zurda y se ve como que no empuña muy bien el arma. Pero, bueno, son cosas que, bueno, puede ser un loco, loco, ¿no? Asesino, pero loco, en definitiva, porque hacer eso, la verdad, es una locura, ¿no? Pero, bueno, más allá de todo eso, y a ver, que estoy hablando más de la custodia, bueno, lo ven ustedes en la filmación, en la custodia. Actúa como absolutamente, como si nada. O sea, actúa de una forma que en ninguna parte del mundo pasa eso. Pongan en YouTube y miren atentados. Y la realidad es que no sucede de esa forma, sino que las cosas se arman y se hacen de una manera diferente. Bueno, ahí no termina la historia. Todos tenemos un celular, ¿no? Todos. Y esta persona tenía un celular. Tenía un smartphone, un Samsung Galaxy A50, que tiene ya un par de años. No es nuevo, pero es óptimo. Es un muy buen equipo. Digamos, este, tiene, bueno, no voy a entrar en detalles técnicos que no interesa. Lo único que sí voy a entrar en detalles técnicos, que lo voy a mencionar después, es que tiene lector en huella en pantalla. O sea, tiene lector en huella en pantalla. No tiene ni lateral ni trasero en pantalla. Bueno, quédense con eso. Y, por supuesto, vos cuando tenés un lector de huellas, podés tener lector de huellas y, además, detector de rostro. O también, bueno, clave, que puede llegar a ser patrón, puede llegar a ser numérica o alfanumérica. Depende la persona. Bueno, la realidad es que, bueno, apresan a esta persona, la llevan detenida, todo perfecto. Bueno, solucionó. Por suerte no hubo más ningún tirador, era uno solo, quedó todo perfecto. Bueno, listo, solucionado. ¿Cómo actúa la justicia? Piden el celular. El celular lo tenía en el bolsillo de la campera. A ver, tengo que decir que acá voy a entrar en un terreno medio extraño. ¿Y por qué voy a entrar en un terreno medio extraño? Porque no termina bien de dilucidarse toda la situación. Porque hay dichos contrapuestos. Por un lado dicen una cosa, por el otro lado dicen la otra, por el otro lado actúan en una forma, por el otro lado de la otra. Uno le tira la culpa a uno, el otro le tira la culpa a otro. Y un montón de cosas. Yo les cuento lo que más o menos se sabe. Y ahora hay secreto sumario, por supuesto. Lo tendría que haber puesto en primer momento porque la verdad que fue un desastre. A ver, les resumo antes de arrancar. La gente que tocó el celular para poder hacer la pericia. Para los que están en Argentina seguramente se ven acordar a Rambito y Rambón. O sea, bueno, realmente los tipos que tocaron ese celular y que son de la policía federal. Los que peritaron el celular en primera instancia. Que son de la división de cibercrimen. Bueno, son Rambito y Rambón. Con eso les digo absolutamente todos. Y para los que no lo saben, digamos del exterior. Gente que no está en Argentina. Bueno, es Olmedo y Porcel que eran dos actores cómicos de los años 80. Y que la verdad nos hacían reír muchísimo a nosotros. Y bueno, habían sido militares. Y eran un desastre, hacían cualquier cosa. Bueno, estos hicieron exactamente lo mismo. Desastre, cualquier cosa. Pero bueno, son oficiales de policía. Supuestamente entrenados y en ciberdelito. O sea, con lo cual tendrían que tener un poquitito más de noción que todos. A ver, voy de vuelta. Yo con esto no quiero decir tampoco que yo estoy apto para hacer eso. O sea, no me animaría a hacerlo. Y les explico por qué no me animaría a hacer una cosa de esas. Porque realmente estamos hablando de un tema muy delicado. Estamos hablando de un celular que es prueba fundamental en lo que podría llegar a haber sido un magnicidio. ¿Se entiende? No es de una persona que todas las vidas valen. O sea, yo estoy en contra de, por ejemplo, muestro si lo digo. Estoy en contra de haber hecho un feriado el viernes. Porque realmente en todo el país le ponen armas en la cabeza a la gente. Y le disparan a algunos. Y los matan. Los matan por un celular. O sea, los matan por mucho menos cosas. Por un celular. Por unas zapatillas. Por la billetera. Por el auto. Por otro lado, matan en la provincia de Buenos Aires. Y en todo el país matan. Y nunca se hizo un feriado. Y convengamos también que en Argentina ya tuvimos. Tuvimos tres antecedentes hacia el gobierno de Raúl Alfonsín. O sea, que yo era chico, pero me los acuerdo. O sea, yo no era tan chico. Tenía unos años. Y también me acuerdo al presidente en su momento. A Carlos Saúl Menem. Le mataron un hijo. O sea, realmente sucedió. Y si vamos a hechos graves. En Argentina hubo una voladura. De la embajada judía. Hubo una. Y después hubo otro atentado. Bomba. A la AMIA. Y murieron muchísimas personas. Estuvimos un cromañón. Con más de 194 muertos. Y no hubo feriados. Y realmente creo que en este caso, por suerte. Por suerte digamos. No hubo un magnicidio. O sea, fue un intento fallido. De una persona que no estaba bien en sus cabales. Y que las cosas las hizo muy mal. O sea, que realmente no servía para lo que quiso hacer. O sea, no servía. Así que no hubo un magnicidio. Y dieron un feriado. Y de alguna forma se instó a la violencia. Y un montón de cosas. Pero bueno, no importa. Dije que no iba a hablar de política. Bueno. Más allá. Más allá de todo eso. Capturan el celular. Que lo tenía en la campera. Y el celular. Por supuesto. Lo que normalmente se hace. Se pone en un sobre. En un sobre especial. Que bueno. Esa parte no lo voy a criticar. Porque por supuesto. No tenían contemplado que iba a suceder esto. Y los policías. Y la custodia. No tenían un sobre. Que oficie de. Digamos de jaula de Faraday. Para bloquear toda la señal. O sea. No lo tenían. O sea. Los tipos no lo tenían. Obvio. Pero bueno. Convengamos. El equipo. Lo agarran. Y lo derivan directamente. A la sede judicial. Para que se haga el peritaje. ¿Qué es lo que decide la sede judicial? La sede judicial decide. Enviárselo. A policía federal. ¿Para qué? Para que le hagan el peritaje. Por supuesto. El peritaje se hace con un software. Que es UFED. Que se utiliza de forma mundial. Es un software conocido mundialmente. Para este tipo de cosas. Ese software lo que hace. Es ingresar dentro de la memoria del equipo. Y poder sacar información. ¿Y por qué sacar información? Porque la información que tiene un celular. La nuestra misma. O sea. Si hay un delincuente. Que quiere saber nuestros pasos. Que quiere conocer nuestros movimientos. Que quiere conocer la mejor forma de saberlo. Es con tu celular. Si tiene acceso a tu celular. Tiene acceso a tu vida. Porque nosotros. Las personas. Somos personas sociales. Y que publicamos todo. Ahora por ejemplo. Yo estoy haciendo un vivo. Y el que me sigue sabe que puedo hacer un vivo. Y de repente se puede saber. Si yo saco una foto. Y de repente esa foto. En el celular queda geotagueada. Y cuando digo geotagueada. Dice en donde saqué esa foto. Y además el celular. Va marcando. Los lugares por donde yo fui caminando. Con el celular. Y bueno. Y además de todo eso. Las comunicaciones que puede haber. ¿No? La comunicación de esta persona. Del tirador. Con este. De más personas. O sea con supuestos cómplices. Alguien que le haya ayudado. No tengo ni idea. Entonces. Realmente. Es muy importante el celular. El celular. Es muy importante. Para hacer una reconstrucción completa. De la situación. Entonces. Es importantísimo. Y ustedes van a ver. Siempre. Que en cualquier. Hecho delictivo. Lo primero que incautan. Son los celulares. Siempre. Le sacan los celulares a todo el mundo. Y en otros. En otros. En casos mayores. Van a la casa. De la persona. Y le sacan. Las computadoras. Las portátiles. Las tabletas. Todo lo que tenga que ver con. Con tecnología. Se lo sacan. Para hacer el peritaje. Siempre se hace eso. Se hace lo que se diría. Estudio forense. De la información. ¿No? Y ahí. Van sacando todo. Porque. Les cuento algo. Y esto. Para que lo tengan en cuenta. ¿No? Yo saco una foto. Con mi celu. Y la borro. Si yo lo conecto a mi computadora. Yo tengo herramientas forense. Forense. Que puedo. Recuperar la foto que borré. Y de hecho. Lo he realizado. En discos rígidos. De equipos. Que habían borrado información. Y que se necesitaba restaurar. Y bueno. La busqué la información. Restauré la información. Y lo hice. Fue mi trabajo. Durante muchísimo tiempo. Hacer análisis forense. De. Lo que tiene que ver con datos. El celular es exactamente lo mismo. Hagan de cuenta. Que el celular es como un pendrive. Y que dentro de ese pendrive. Tienes un montón de información. Desde fotos y todo eso. Y no solamente eso. Porque si tengo acceso al celular. Tengo acceso a algo muy importante. Que tiene que ver con. Con WhatsApp. Y con Telegram. O con Signal. No tengo ni idea. Que mensajería instantánea. Usaba esta persona. Disculpen. De vuelta. Normalmente. Todo el mundo usa WhatsApp. Así que bueno. Hasta ahí. Y estamos. Ahí estamos. Estoy haciendo. Para los que. Para los que me. Que me están escuchando el podcast. Les cuento que lo estoy haciendo en vivo. Para. Digamos. También en Instagram. Así que. Ténganme paciencia. No se me vaya la gente. En Instagram. Que en el final. Les respondo todo. Ahí están haciendo preguntas. Respondo todo. Y saludo a todo el mundo. Bueno. Avancemos. El problema está. Que. El celular está. Supuestamente. Y recalco lo mismo. Porque. No hay mucha información. Supuestamente. Esta persona. Lo tenía. Descargado. En el bolsillo. Que es lo que hacen con el celular. Como veníamos diciendo. Lo llevan al ente judicial. El ente judicial. Lo deriva. A la policía. A la gente de ciber. Ciber delitos. Son dos personas. El famoso. Rambito y Rambón. Como les dije. Estas dos personas. Utilizan ese software. UFED. Que lo que hace es. Ingresar dentro del equipo. Y tratar de sacarle. La información. Bueno. Ellos lo tratan. De hacer la parte forense. Y no lo logran. Y entonces. ¿Qué es lo que hacen? Bueno. Automáticamente. Y de hecho. Se sabe. Que. El software. Más actualizado. Digamos. Mejor dicho. El ente. De seguridad. Que tiene. Más experiencia. En este tipo de cosas. No es la policía federal. No es gendarmería. No es prefectura. Ni ninguna fuerza. Sino la PCA. Entonces. Deciden. Enviar. El teléfono a la PCA. Bueno. En principio. Porque van saliendo cosas. Vamos de vuelta. Hay un tema. Con el celular. Un tema muy importante. ¿Qué es lo primero que se hace? Cuando querés. Este. Deja. Digamos. Este. Aislar. Completamente. Una prueba. Justamente. Es aislarla. ¿Qué hay que hacer con un celular? Lo primero que deben hacer. El perito. La persona que está agarrándolo. Es. Agarrar un pin. Sacarle un pin como este. Como tengo acá. Un pin como este. Sacarle. La nano SIM. Sacar la nano SIM. Sacar la micro SD. Si es que tiene. Tampoco eso sería importante. Si el nano SIM. Se la pegás. En el teléfono. A la parte trasera. Como quieren. Si el equipo. Permite sacar la batería. Genial. La realidad. Es que los equipos. De hoy en día. No permiten sacar la batería. Entonces. Lo que tienes que hacer. Es. Pegar la nano SIM atrás. Para que no se pierda. Porque la nano SIM. También te va a brindar. Información. Que tiene que ver. Con la trazabilidad. De esas nano SIM. En la distancia. O sea. Te va a ir. Marcando. Por las diferentes celdas. Y lugares en donde. Ese dispositivo pasó. Con lo cual. La persona pasó con el dispositivo. ¿No? Eso por un lado. Y además. Puede tener. Mensaje de texto. Puede tener. Información. No tan relevante. Como lo que podría llegar a ser. WhatsApp. Pero bueno. En definitiva. Relevante. Así que eso. Hay que resguardarlo. Segundo. Que hay que hacer con el equipo. Si lo vas a. Transportar. Lo que tienes que hacer. Es ponerlo en un sobre. Que de vuelta. Que oficie. De jaula. De Faraday. Y por qué. Tiene que hacer eso. Porque ese equipo. No puede recibir ninguna. Ninguna señal. O sea. No puede estar recibiendo. Una señal de afuera. No puede estar conectado a internet. Tiene que estar desconectado. Completamente internet. A un wifi. A la red. Y lo que sea. Y ahí viene otra cosa. Y por qué. Tiene que estar desconectado. Porque realmente. Se puede borrar. De forma remota. Muchos. Hoy. Lo vi en la televisión. Por todos. Hablando. Y hablaron medio. O sea. Es como que. Bueno. No importa. La realidad. Es que se puede formatear. De forma remota. Se puede. Lo único. Que hay que tener. Es la contraseña. En android. Se puede hacer. Y en iphone. De las dos maneras. Android y iphone. En android. Como se hace. Bueno. Tienes la posibilidad. De entrar. Esperen. Que yo no me los acuerdo. Porque a veces. Es como que me olvido un poco. En lo que sería. En google. Tienes la opción. Entras a. Google.com. Barra android. Barra find. Entras a ese sitio web. Loggeado con tu usuario. El mismo usuario. Que tenés en el celu. Bueno. Y ahí. Te va a listar. Los dispositivos. Que tenés cargados. En esa cuenta. Y en ese lugar. Le podés enviar. Un mensaje. Al teléfono. Siempre y cuando. Va de vuelta. Tiene que estar conectado a internet. Ya sea por wifi. O ya sea por. La nano sim. Del proveedor. Le podés enviar un mensaje. O sea. Le podés hacer. Sonar el equipo. Por más que esté. En silencio. O le podés enviar. Un reseteo completo. Que quiere decir. Reseteo completo. Es que borro el dispositivo. De forma remota. ¿No? Se entiende. ¿No? O sea. Es muy importante. Que ese dispositivo. Está ahí. Completamente. Aislado. En todo lo que tiene que ver. En el trayectorio. En la trayectoria. Que va haciendo. Y otra cosa. También importante. Tiene que ver con. En dónde voy a trabajar. Con el equipo. Cuando voy a trabajar. En un equipo. No puedo trabajar como en esta habitación. Tengo que trabajar. No como. Como lo que sería. Un quirófano. No voy a decir eso. Pero sí. En un lugar. Que esté completamente. Aislado. Del mundo. Y de las. De las radiofrecuencias. O sea. No puede haber ninguna radiofrecuencia. No puede haber ningún wifi. No puede entrar ninguna. O sea. No me llaman por teléfono. Y da que el teléfono. Yo estoy adentro de ese lugar. Me llaman por teléfono. Y el teléfono da apagado. Porque no se puede comunicar. Salgo de esa sala. Y tengo red completamente. Pero en esa sala. No puede haber nada. Se tiene que manipular de esa forma. Y no solamente manipular de esa forma. Sino que además. Tiene que haber un perito. De lo que sería. La parte judicial. Y estar. Las dos personas. Que están tratando de hacer. De desbloquear el dispositivo. Tienen que estar informando. De forma constante. Al perito judicial. Y decirles. Qué es lo que están haciendo. O sea. En otros países. Como por ejemplo España. Te ponen un escribano. El escribano. Tienen que estar detrás. De absolutamente todo lo que se hace. Acá en Argentina. No. Como escribano. Oficiaría. Más o menos. Lo que sería. Un secretario. Digamos. Del juez. O lo que sea. Un secretario. Hace de esa parte. Pero bueno. O sea. En principio. Quisieron hacer eso. Qué es lo que dice. Policía Federal. Policía Federal. Dice que. No lo puede. Desbloquear. Y. Lo envía. A la PCA. Que tiene software. Más actualizado. Y que tiene. Muchísima más experiencia. Ahora. Acá hay un tema. Hay un tema. A destacar. Importante. Se le pidió. Por supuesto. A esta persona. Que brinde el código. El código de. Desbloqueo del equipo. Los equipos. Como bien saben. Tenemos. Tres formas. De bloquear un dispositivo. Vamos a hablar de Android. Porque de iOS. Varía. Si el equipo es de los nuevos. Tenés el Face ID. Y la clave. Por alfanumérico. Por patrón. O por numérico. Eso sería en iOS. Y en Android. Tenés esas tres. Y además. El lector de huellas. O sea. Que tenés más opciones. Ahora. Esta persona. Se negó. A brindar la clave. Que es bastante lógico. Que lo haga. O sea. Se negó. Y este. Lo que. Lo que sucede. Es que. Automáticamente. La jueza. Lo que dice. Bueno. Desbloqueen el teléfono. En ningún momento. Se les ocurrió. O sea. En ningún momento. Se les ocurrió. Por. Yo sé que está mal. Pero. En un caso. De un supuesto. De un supuesto. O de un. Atentado. Hacia un. A un presidente. O vicepresidente. Creo que. Amerita. Completamente. Le agarró la mano. Le pones el dedo. En el lector de huellas. Y desbloqueas el dispositivo. No hay vuelta. A ver. Particularmente. Me ha tocado. Que conozco gente. Chicos. Que me dijeron. No Ariel. Yo no le pongo. No le pongo. Este. No. No enrolo las huellas. En el celular. Porque. Mis amigos. O mis amigas. Cuando estoy durmiendo. Me agarran la mano. Y me desbloquean el teléfono. O sea. Lo hemos visto en películas. A ver. Esto es así. Lo hemos visto en películas. Yo he visto en películas. Le ponen. Le ponen el iPhone. Del Face ID. Y el tipo está. Falleció. Y le ponen el. Y automáticamente. Con los ojos abiertos. Le ponen el. El iPhone. Y le desbloquea el teléfono. Lo he visto también. Con las huellas dactilares. O sea. Lo he visto. Y digamos. Se ve. O sea. Tampoco era tan difícil. Conseguir la huella dactilar del tipo. Para desbloquear el teléfono. Bueno. Olvidémonos de eso. El juez. Saltó por arriba. Dijo. Bueno. Tenemos. Tenemos. Digamos. A técnicos. De ciberdelincuencia. Que esto. Lo van a hacer manejar. Bueno. No. Eran rampito y rampón. Y bueno. La verdad que hicieron. Desastre. Bueno. No importa. Ahora. ¿Qué pasa? Ese teléfono. Sale. Y. A ver. Más allá de toda esta historia. Que les estoy contando. Después. Viene la parte positiva. Por así decirlo. En donde. Les voy a contar. Como ustedes pueden proteger un equipo. Bueno. Borrarlo de forma remota. Y como pueden bloquear el equipo. Para que nadie lo pueda borrar de forma remota. Después voy a la parte buena. A la parte que de repente es más. Más instructiva. Y que nos sirve un poquitito más a nosotros. Que nos pueden robar el dispositivo. Bueno. Sigamos. Entonces. Tenés esa opción. ¿No? Y además. En Samsung. Tenés otra aplicación. Que yo. Perdón. No me acuerdo. Los enlaces. Findmymobile.samsung.com Entras a tu cuenta. De tu celular Samsung. Y. Lo. Bloqueás. Restaurás. O sea. Tenés muchas más opciones que la que tiene Android. Esa es la realidad. De hacerlo sonar. De bloquearlo. De borrarlo. De ubicarlo. Y de todas las cosas. Tienen muchas más opciones. Inclusive hacer un backup. Antes que lo borren ellos. ¿No? O sea. Que te robo el teléfono. Por así decirlo. O sea. Tenés esa opción. Samsung tiene. Esa particularidad. Que es específico de ellos. Que bueno. Que por lo general. No tienen que tener activos. Si no tienen activos. No funciona. Eso es así. Bueno. Lo que dice. La fiscalía. Cuando sale de policía federal. Y se va a la PCA en Ezeiza. Es que lo ponen en modo avión. Bueno. Muchachos. Les digo. Me encantaría. Saber. Cómo hicieron. Para ponerlo. En modo avión. Un teléfono Samsung. Que está bloqueado. Les voy a mostrar. O sea. La gente que está en Instagram. La gente que me está escuchando en el podcast. No lo. No lo puede ver. Obviamente. Pero la gente que. Que está en Instagram. Lo va a ver. Y si quieren. Después los que están escuchando el podcast. Váyanse a Instagram. Porque lo voy a mostrar. Bueno. Tengo un Samsung. Como les dije. Ahí ven. La. La marquita. Un Samsung. Es un S21 Fan Edition. Es nuevo. Pero. Son todos iguales. Está bloqueado. Miren. Fíjense. Ahí arriba. Ven que dice bloqueado. ¿No? Está bloqueado. ¿No? Sí. Bueno. No se detectó el rostro. Está bloqueado. Bueno. Voy a hacer una cosa. Yo tengo que ponerlo en modo avión. En el equipo. ¿Cómo lo pongo en modo avión? O sea. Lo único que puedo hacer es apagarlo. Otra cosa no puedo. Pero bueno. Lo quiero poner en modo avión. Miren. Cuando hago así. Tengo para ponerlo en modo avión. Pero. Tengo que verlo. Pongo en modo avión. ¿Y saben lo que me pide? La clave. Cuando lo quiero poner en modo avión. Me pide la clave. Ahora. Que alguien a mí me explique. Cómo hicieron estos muchachos. Estos cráneos. Estas dos personas. De la. De la policía federal. Para ponerlo en modo avión. Si le pedía la clave. Ahora. Si le pedía la clave. Y ellos. Tenían la clave. ¿Por qué no lo desbloquearon? Y no accedieron a la información que tiene adentro. Lo acabo de mostrar. No hice ninguna mentira. No hice nada raro. ¿Quiénes lo mostraron? A vueltas. Miren. Lo pongo. El teléfono está bloqueado. Y ven el candadito. Hago así para abajo. Y me muestra todas las configuraciones. Está muy en vivo. Vamos. Esperen que ahí lo están viendo. Bueno. Esperen que quiero que lo vean. Toco. Modo avión. Y automáticamente me pide la clave. Si no tengo la clave. No lo puedo desbloquear. O sea. ¿Se entiende? Entonces. ¿Cómo estos cráneos hicieron para ponerlo en modo avión? Y además. Vamos a suponer que lo pueden poner en modo avión. Pero. ¿Para qué ponerlo en modo avión? Sacale el sim. Mételo en un sobre sellado. Que esté totalmente desconectado del mundo. Y que haga de jaula de Faraday. Y llevarlo de un lado al otro. Y ya está. Cuando entrás al otro lugar. Al laboratorio de la PCA. En donde van a hacer de vuelta lo mismo. Lo sacás tranquilo del sobre. Porque sabes. Que ese lugar es como un quirófano nuevamente. Y está cerrado a las radiofrecuencias. Y nadie puede entrar de afuera. ¿Se puede bloquear un teléfono a distancia? Se puede bloquear un teléfono a distancia. Y otra cosa también que se puede hacer. Que esto. A ver. No digo nada. Bueno. A ver. En principio. Un tema. El teléfono salió. De un lado al otro. Y supuestamente fue en un sobre sellado. Digamos. Completamente sellado. Para que no. Ingrese ninguna radiofrecuencia. Y fue. Con el secretario de. Creo que el secretario de juez. No sé. Bien así. Y fue con un chofer. Un custodio. Lo llevaron a otro lado. Bueno. Cuando llegó. A la PCA. La PCA. Encuentra. Que era un sobre. Y que estaba abierto. O sea. Vamos mal. Y ahora. ¿Dónde llegó con todo esto? Porque digo. ¿Por qué? ¿Y por qué hice tanto hincapié. En el tema del borrado remoto? Porque sí. Muchachos. Llegó con un borrado. Reseteado. A fábrica. Llegó con un receta fábrica. Y entonces. Si llegó con un receta fábrica. ¿Quién le hizo el receta fábrica? ¿Lo hicieron? ¿Sin querer el receta fábrica? ¿Lo hicieron a propósito? ¿Lo hicieron de forma remota? ¿Lo hizo el tipo que perpetró el atentado? No. Porque el teléfono estaba funcionando. Bloqueado. Pero funcionaba. Quiere decir que el tipo no llegó a resetear a fábrica el teléfono. Que se resetea muy fácil. O sea. El usuario lo resetea muy fácil. Va a sistemas y lo hace en dos minutos. Y borra todas las pruebas. No. No. No estaba. El teléfono estaba operativo. Estaba operativo. Se fue operativo. Lo agarraron. Y lo mandaron a resete de fábrica. Cuando sale el recete de fábrica. Por supuesto. No se puede levantar la información. O sea. No borró. Reseteó. Una cosa es borrar. Una cosa es poner un software que te borre información. Que con herramientas de forense se puede levantar. Y ya les vuelvo a repetir lo mismo. Yo he levantado mucha información que han querido esconder. Y la he levantado. He sacado fotos, documentos, archivos, videos. He sacado mucha información de discos rígidos. Porque realmente cuando uno piensa que borra la información. En un teléfono, una computadora, lo que sea. Sea Mac, sea Linux, sea Windows, sea Android, sea iOS. Cuando uno piensa que borra. No está borrando. Está marcando como libre. Libre. Y lo que hace el sistema es. Cuando lo marca como libre. Después lo empieza a ocupar la información nueva. Entrando. Y si por esas casualidades se ocupó toda la información. Bueno. Te termina borrando lo anterior. Porque te lo pisó. Te lo sobrescribió. Pero si vos tenés un software de forense. Podés levantar toda esa información que estaba ahí dando vueltas. Así que. Complicada la situación. A ver. ¿Qué pasó? ¿Lo pusieron en receta fábrica la policía federal? ¿En el trayecto? ¿Alguien lo manipuló? Porque también hay una forma. Vos me decís. Ariel. ¿Cómo lo vas a recetear a la fábrica? Si no podés entrar. Porque para recetearlo a la fábrica. No solamente tenés que entrar en el dispositivo. Porque yo te doy ahora el teléfono a cualquiera. Le doy el teléfono mío. ¿No? Funcionando. Está abierto. Se lo digo a cualquiera. Le digo. Reseteame a la fábrica. ¿Y qué vas? Te vas a configuración. A sistema. A seguridad. Bla, bla, bla. Restablecimiento a fábrica. Le decís. ¿Quieres restablecer todo? Si quiero. Te pide la clave. O sea. Necesitas la clave vuelta. Y si de repente no la tenés. No lo puedes reseter a la fábrica. Bueno. ¿Cómo se puede reseter a la fábrica? Bueno. Directamente un hard reset. Que se hace con el dispositivo. Dispositivo apagado. Tocando el botón de volumen menos. Y tocando el power. Y entras en los menús de la ROM. Y una vez que entras en los menús de la ROM. Reseteas el teléfono. No importa que no tengas la clave. No importa que no tengas acceso. Lo reseteas. Esto es lo que lamentablemente hacen los que te roban los teléfonos. Hacen eso. Inclusive los que te roban los teléfonos. Ahora voy a montar un caso puntual mío. Lo apagan automáticamente. Y le sacan la SIM. Porque me pasó. O sea. Lamentablemente. Sufrí un hecho de robo. Y me pasó. Y estuve a 3 minutos de tratar de rastrearlo. Y en 5 minutos. Vamos a decir. 5 minutos. A 5 minutos de tratar de rastrearlo. Y el teléfono estaba irrastreable. Se había desconectado. No lo pude ubicar. Y les digo. Me pasó en la calle. Me pasó manejando. Le pasó a mi señora. Clau que la conocen. Le robaron el teléfono. Por la ventanilla del auto. Le sacaron el teléfono. En la zona de Abasto. En la ciudad de Buenos Aires. Le sacaron el teléfono. Me bajé del auto. En un semáforo estaba. Me bajé del auto. Lo corrí media cuadra. Se subió arriba de una moto. En dirección contra y se fue. Volví al auto. Di la vuelta. Estación al costado. Me metí en mi celular. Y inclusive tenía un software específico. Se llama Prey. Que bloquea los teléfonos. Y me metí en Prey. Para ubicarlo. Y estaba inaccesible. Me metí en Google. Y estaba inaccesible. O sea. ¿Cuánto tardé? Cinco minutos. Y el ladrón que le sacó el teléfono a mi señora. Le sacó el chip. O lo apagó. No tengo ni idea. O lo metió en una bolsa de esas que yo le digo. Que es una jaula de Faraday. O sea. No sé. Algo de eso. O sea que realmente. Estos tipos que te roban el teléfono. La tienen más claro. Que los peritos de ciber. No importa. Ya lo dije. Bueno. Se entiende. ¿No? Hacia dónde voy. Es bastante extraño. Como por ejemplo. Los que están robando el teléfono. La tienen más clara. Que los que supuestamente. Deberían de estar detrás de ellos. Inclusive. Los que te roban los teléfonos. Clonan los emails. Y hacen un montón de cosas. Pero bueno. No importa. Tema aparte. El teléfono llega a la PCA. Y cuando llega a la PCA. Encuentran el sobre abierto. Y el teléfono reseteado. A fábrica. Que lo que hacen. Dicen. Bueno. No sirve. Lo vamos a enchufar igual. Al equipo. A ver si. Obviamente no se puede hacer absolutamente nada. Generan el informe. Y quedó. Moraleja de esta historia. Es que bueno. En principio. No le de un teléfono a esta gente. Porque directamente te lo rompen. O sea. No son negligentes completamente. Y aparte. Convengamos que estamos hablando. De un posible magnicidio. O sea. En donde. Tenemos que hablar de. De un caso. Importantísimo. A ver. Si no están capacitados. Porque va de vuelta. Yo ni me metería. Ni siquiera teniendo. Porque aparte. No tengo dominio del software. Para. Desencriptar el equipo. La verdad que no tengo dominio de eso. Yo cuando trabajé. Trabajaba con discos rígidos. Discos rígidos. De estado sólido en el último tiempo. O discos rígidos normales. Y levantaba la información que querían borrar. Digamos. Desencriptaba la información. Pero en discos rígidos. Nunca en celulares. Nunca levanté información de celulares. De esa forma. Entonces. No estoy. Para nada. Para nada. Capacitado para hacer eso. Pero bueno. Se supone que yo sí. Si no. No tendrían el software. Ahora. Si no tienen idea. Y no. Digamos. No tienen idea. Pidan ayuda. Muchachos. En toda la fuerza. Se sabe. Que los que la tienen bien clara. Son la PCA. Y para el que no sabe lo que es la PCA. Es la policía aeroportuaria. La que está. En los aeropuertos. De todas. De todas partes del país. Es la que está. Realmente. Detrás. De ese tipo de cosas. Y que la tiene muchísimo más clara. Inclusive. Tienen el software. La mejor versión. La más actualizada. Pero bueno. Convengamos que. Si de repente. No tenés peritos de esos. Pedí ayuda. Ahora están hablando. Que le están pidiendo ayuda a Estados Unidos. Que Estados Unidos. Se ofreció. Inclusive. Ayudar. Oye. El teléfono está reseteado. Ahora. Olvidate. No van a poder hacer absolutamente nada. Disculpen. Me estoy leyendo por lo que están poniendo. Es realmente. Es extraño. Y otra de las cosas. También otra de las cosas. Que hay que tener en cuenta. Cuando se hace. Una pericia. De este estilo. Es. Utilizar. No. No el dispositivo. Para realmente. Hacer las pericias. Sino lo que se hace. Es una imagen. Se hace una imagen. Y se le pone un hash. Ese hash. Certifica realmente. Que esta copia. Es exactamente igual a esta. Y bueno. De esa manera. Yo trabajo sobre la copia. Y si arruinó algo. Arruinó la copia. Bueno. Agarro otra copia. Y lo vuelvo a hacer. O sea. Se trabaja sobre copia. No se trabaja sobre. El equipo de prueba. Porque en definitiva. Es una prueba. Es una prueba del delito. O sea. Es muy importante. Que tengan ese tipo de cosas. Bueno. Lamentablemente. No se sabe. Así que. No se que decirles. Es muy extraño. Lo que sucedió. De hecho. Había. Bueno. No me voy a meter en el tema del arma. Y todo eso. Pero también hubo cosas. Relacionadas al tema del arma. Todo muy. Todo muy extraño. Realmente. Y es muy extraño. Gente que supuestamente. Está capacitada. No haga el trabajo. Como debe hacer. Inclusive más. La gente. La policía federal. Que tendría que haber tocado. Este dispositivo. No es la de ciber delitos. Sino la de telecomunicaciones. Que está. Mucho más. Adiestrada. Para ese tipo de cosas. Y no. La de ciber delitos. Porque. Ciber delito. No es. Porque no se cometió. Un delito. Con el teléfono. O sea. Lo que. Tenemos que conseguir. Es una persona. Que tenga. Noción. De comunicaciones. Y que pueda. Realmente. Desbloquear. Un dispositivo. Y. Si no lo tenés. Conseguí. La persona. Que realmente. Lo pueda hacer. O. Pedí ayuda. Al software. Que compraste. Porque ese software. Lo utilizan en todo el mundo. Pedí ayuda. Al software. Que compraste. Pedí soporte. Demorate. Uno o dos días. No importa. Pero no te mandes. Una macana de esas. O sea. No hagas eso. Porque una vez que ya. Está borrada. La información. Mejor dicho. Resetear la información. Yo no hay manera de arreglarlo. Ya está. Perdiste. O sea. Es algo. Bastante. Bastante complicado. Más allá de todo eso. Hay unidas y vueltas de todos lados. De hecho. El ministro de seguridad de la nación. Dice que la policía federal. No tocó el equipo. Ahora no entiendo nada. Y tampoco entiendo por qué dice eso. Porque en definitiva. Tanto. Porque capaz que quiere defender su área. No. Porque policía federal. Y la PCA. Está bajo su misma ala. O sea. Él. Es el que está detrás. O sea. Es el jefe. De la policía federal. Y de la PCA. Así que. No entiendo. O sea. Es como que. No. No. No se termina de entender bien. Qué es lo que hicieron estos muchachos. Y bueno. Cómo lo hicieron. Cómo lo rompieron. Si rompieron. Después también dijeron que no era el receteo de fábrica. Sino que era un warning. Que aparecía. Que se arruinó el sistema operativo. Del equipo. Bueno. Lo del modo avión. Se lo mostré. Es imposible. O sea. Y lo probé. En varios equipos Samsung. Y ninguno. Me lo deja hacer. Si no tengo la clave. Así que. Quisiera saber. Como ellos lo hicieron. Porque si lo hicieron. Si son tan. Tan genios. Para hacer eso. Porque no desbloquearon el equipo directamente. ¿No? O sea. Es como que no. No termina. Y bueno. Hay un montón. Un montón de. Un montón de cosas. Que andan dando vueltas. Pero. Lo cierto. Es que. No se respetó. No se respetó. No se respetó absolutamente. Nada. De los protocolos. De absolutamente nada. Desde lo que vimos en televisión. Con el atentado. Desde lo que estábamos viendo. Con el celular. Y un montón de cosas. Además también. Les borraron las redes sociales. A esta persona. Les borraron las redes sociales. O sea. Bueno. Está bien. Esto no tiene nada que ver. La gente que tocó el teléfono. ¿No? La habrá borrado otra persona. Yo qué sé. Eso. Eso son cosas que pasan. Y después. El tema de la nube. Se habló mucho del tema de la nube. Pero tengan en cuenta algo. El tema de la nube. Miren. Me pasó. La semana pasada. Una persona. Que le. Le quise hacer un backup. Porque se cambió el teléfono. Y bueno. Vieron que siempre. A los técnicos. Nos piden estas cosas. Dicen. Che Ariel. Les quiero pasar la información de mi teléfono al otro. Digo. Bueno. Dale. Vamos. Hacemos. Hacemos backup. ¿No? Hacemos backup. Bueno. La. La realidad. La realidad. Es que. No tenía backup. O sea. No tenía backup. En la nube. Y no pudimos. Este. Restaurar. Restaurar determinadas cosas. Entonces. Este. También va. Hacer. Si. Si. Por ejemplo. Por decir algo. El whatsapp. El whatsapp. Tiene una opción para restaurar. ¿No? Tiene una opción para restaurar. Cuando yo. Cierro whatsapp. Y quiero restaurar. Porque me voy a cambiar el teléfono. Tengo que generarla. Y si no. La puedo. Resetear. Para que. Todas. Las. Las. Noches. Haga un backup. Por lo general. Lo hace la madrugada. Y hace un backup completo. De nuestro whatsapp. Entonces. Bueno. Esa forma. Tenés la información. Lo que pasa. Que ese backup. Seguramente. Se hizo. El. El jueves a la madrugada. O sea. Todas las comunicaciones. Que vinieron. Del jueves. Vamos a suponer. 3 de la mañana. Que hizo el backup. Más o menos. Creo que ese es el horario. Que usa whatsapp. Pero vamos a suponer. 5 de la mañana. De las 5 de la mañana. Adelante. Esa información. No está. Porque no se hizo backup. El backup. Lo iba a hacer. El viernes a la madrugada. Pero como el teléfono. Estuvo incautado. Bueno. No lo hizo. Y bueno. Obviamente. No hay backup. ¿Se entiende? O sea. Que se borraba todo. Como también. Se borraba las imágenes. Que las fotos. Que pudo haber sacado. En el transcurso de ese día. Porque las fotos. Para que se guarden. Google Fotos. Las sube. De forma automática. Siempre y cuando la persona. Lo active. Si lo activó. La sube. Pero solamente la sube. Cuando tiene wifi. Entonces. Cuando tiene wifi. La sube. Si esa persona. No tuvo wifi. En todo ese tiempo. Que viajó. Por la calle. Con datos. Del celular. Bueno. No subió el backup. De las fotos. Y además. Otra. Otra cosa. Hay dos posibilidades. Que me la están diciendo. Que el backup. De WhatsApp. Puede que esté. Cifrado. O que no esté cifrado. Si está cifrado. Bueno. Ya estamos más complicados. Porque tenemos que. Romper el cifrado. De la nube. De G Drive. De Google. Porque ahí se hace. El backup. Hay que romper ese cifrado. Para poder. Acceder. A la información. De WhatsApp. Y restaurarlo. En cualquier teléfono. Y ver. Que estuvo hablando. Esta persona. Antes. De que se haya. Desconectado. Ese backup. De. Voy de vuelta. Del jueves. A las 5 de la mañana. Convejamos el horario. Se entiende. Y si no está. Encriptado. Bueno. No hay problema. Se accede al backup completo. Se puede acceder a lo anterior. Para todo eso. Hay que acceder. A una computadora de él. Me imagino. No lo sé. Me imagino. Que habrán ido a la casa. Como le encontraron. 100 balas. Le habrán encontrado una computadora. Una tableta. Algo. Como para que. Se pueda acceder a la información. No me vas a decir que. Que el tipo. Lo único que tenía. Era un celular. Y no tenía una portátil. No tenía una computadora de escritorio. No tenía nada. Tenía solamente el celular. Es raro. Una portátil. Hoy por hoy. Todo el mundo. Tenía una computadora. Por lo general. Entonces. Si tenés la computadora. Tenés la cuenta cargada. Y de última. Puedes hacer. Pericias sobre la computadora. Para poder acceder a las nubes. Así que bueno. Eso sería un poco. La realidad. De lo que. De lo que ha sucedido. Que la verdad. Que bueno. Ahí me decían. Rompe Pepe. Que es una frase acá. De Argentina. No. Esto fue. Fue Rambito y Rambón. Que rompieron todo. Ahora. Lo que yo no entiendo. Si lo hicieron a propósito. Fue algo que salió sin querer. Disculpen. Que lo hice extenso. Porque les quería contar absolutamente todo sobre el tema. Me pareció interesante. Me parece interesante este tema. Porque somos. Lamentablemente. El hazme reír. Del mundo. Porque. Estamos hablando de un. Digamos. De un posible. De lo que podría haber llegado a ser. Un magnicidio. Y estos tipos. Te borran. La prueba fundamental. Que es lo fundamental. Cuáles son las dos cosas fundamentales. Primero. Bueno. El tipo. Obviamente. Tenerlo. Apresado. Sí. Obvio. Segundo. El arma. El arma que se utilizó. ¿No? Eso es lo fundamental. Y segundo. El teléfono. Porque el teléfono. Es todo. Y ahí tenés absolutamente todo. Si se comunicó o no se comunicó con alguien. Y bueno. Toda la información. Entonces. Son las dos cosas más importantes. Inclusive con el arma. Lo digo. O sea. Las huellas no se. No se. No se pudieron sacar muy bien. Bueno. Hoy. Estaban diciendo la tarde. Que habían encontrado ahí en el arma. Bueno. A ver. No se custodió bien el arma. No se custodió bien el teléfono. Casi se le escapa el tipo que. Que digamos que. Que hizo el atentado. La custodia no se dio ni cuenta. Va a decir que estaba en un cumpleaños. O sea. Estaba en un cumple. Lo de la custodia estaba en un cumple. Inclusive la dejaron subir a la vicepresidenta. Después de esto. La dejaron seguir firmando libros. Lo más allá de todo eso. ¿Saben en dónde la dejaron? Mírenlo. Porque lo van a ver el video. Y es tremendo. Ella. Ah. Le abran la puerta. Y se sube al auto. ¿Vieron dónde está? Ahí no me sale. Como se dice. Bueno. Se sube al auto. Y digamos. Obviamente incrementa la altura. Porque se subió al auto. Y saluda así. Y el de la custodia se agacha. Muchachos. Si había otro tirador. Le pega. Pero. Es carne de cañón. O sea. Le pega de cualquier lado. Pero no tienen. O sea. No entiendo. O sea. Y aparte vamos de vuelta. La gente. La gente de. De la cámpora. Supuestamente. Es la que. La salvó. Porque el tipo falló una vez. Y qué sabíamos. Si tiraba la carrera para atrás. Y ahí cargaba bala en recámara. Y le disparaba. Porque. Tuvo tanta oportunidad de hacerlo. Que. Le llegó a 10 centímetros de la cabeza. Inclusive. Ella se agacha. Agarró un libro. Ni se dio cuenta. Supuestamente. A ver. Te pusieron una pistola a la cabeza. Es bastante. Y te martillaron. O sea. Bastante. Bastante evidente. Pero bueno. Qué. Qué puedo decir al respecto. Pero vamos a la parte positiva. Vamos a la parte positiva. Ya les conté toda esta historia. Porque tenía que aclararlo. Porque la verdad que es el asma reír de todo el mundo. Esa todos están. Riendo en todo lado. Porque la verdad que es una. O sea. Si ya se venían riendo de todo el operativo que hizo la custodia presidencial. Ya se venían riendo. Bueno. Ahora con esto. Ya directamente somos. Somos de lo peor. O sea. De lo peor. No pueden. Porque son más. Más inteligentes. Y más. Avesados en la. En el trabajo. Los que te roban un celular en 11. Que estos tipos que estudiaron. Y que trabajan. Y que tienen todo el apoyo. Que tienen el gobierno. Son más. Más duchos. Para hacer un trabajo ellos. Que los tipos que te roban un celular. Que. Digamos. Que esta gente. Que está para eso. Y que para lo único que está para eso. O sea. En definitiva. Es como que. No sé. Vos sos médico. Y digamos. Y tenés que operar. Sos cirujano. Tenés que operar. Y no. Yo no opero a nadie. No opero. No opero. Bueno. Lo mismo. Porque. Es una cosa absurda. ¿No? Lo que estoy diciendo. Pero. Digno. Bueno. Otro lo digo. Digno del superagente 86. Sí. Igual. O sea. Es este. No el superagente 86 normal. Sino. Este. El. Mr. Bean. O sea. Es de Mr. Bean. Es una locura. Realmente es una locura. Bueno. Voy a lo bueno. Y a lo. Va. Tampoco positivo. Porque si te roban el celular. La verdad que positivo. No tenés un pomo. ¿No? Pero importa. Mañana voy a estar subiendo. Una columna. Que de hecho. Ya la subí en YouTube. En donde hablo. De cómo. Bloquear el teléfono. A distancia. Porque de hecho. Es posible. Bloquearlo a distancia. Cuando te lo roban. Hablemos de eso. Ya hablemos de otra cosa. Diferente. Cambiando todo este tema. Que casi casi lo mismo. Cómo bloquearlo a distancia. Que eso. Está bueno. Porque en definitiva. A vos te roban el teléfono. Y lo más importante que tenés. Es la información. Creo que es lo más importante. Porque te roban el teléfono. Te usan tu WhatsApp. Y empiezan a pedirle plata. A todos tus amigos. Y empiezan a sacarle plata. A todos tus amigos. Todos se asustan. Es un problema. Por un lado eso. O entran a tu home banking. O entran a tu billetera virtual. De criptodivisas. Te roban plata. Hay un montón de historias. Así que. Es importante realmente. Poder controlar el equipo en remoto. Aunque lamentablemente. Como les conté recién. Yo a mí me sucedió. Y esto me pasó hace como. Tres, cuatro años. O sea. No es de ahora. Y el teléfono. Realmente lo terminamos perdiendo. Porque no hubo forma. Ni siquiera de borrarle la información. Ni nada. Y bueno. Tampoco de. De acceder. Ni de seguirlo. Ni nada. Se perdió el rastro. Automáticamente. Así que. Es difícil. Pero bueno. Si tenés la posibilidad. Tenés varios. Varios datos. Que le voy a pasar los enlaces. Para. Poder. Borrarlo desde Google. O sea. Google te permite borrarlo. Borrarlo. Y bloquearlo. Por supuesto. También desde Samsung. Si tenés un teléfono Samsung. Y desde iPhone. iPhone es más seguro. En este tipo de cosas. Y iPhone bloquea. Los dispositivos. De otra manera. Ahora. Tampoco nadie. Te. Te absuelve. De que. De repente. No te suceda algo similar. Y de hecho. En el tema iPhone. Es más difícil. Para. Para hackearlo. Para poder ingresarlo. Recuerden que Estados Unidos. Gastó. 750 mil dólares. Para. Romper un teléfono. Y poder ingresar. La información. ¿Se acuerdan? En ese. En ese ataque. Que hubo. En. No me acuerdo. Donde fue el ataque. Pero fue un ataque. Muy. Muy conocido. Ay. Sale San Cupertino. No. No. No me acuerdo. Donde era. Pero bueno. Fue. Digamos. Este. Un. Un tirador. Este. Mató. Un par de. Atletas. Que estaban corriendo. Bueno. Esas cosas. La verdad. No me lo acuerdo. Pero son. Gastaron. 750 mil dólares. Para hacerlo. Porque realmente. Apple no le quiso brindar la herramienta. Para desbloquear el teléfono. Hay otra cosa. En este caso. Están pidiendo. Supuestamente. A Google. Para que. Le. Habilite la cuenta. Y puedan acceder. A los backup. Y a toda la información. Que tenía la nube del tipo. Como para poder ingresar al correo. Y a todas esas cosas. Y ahí poder ingresar a whatsapp. Obviamente. Pues se restaura whatsapp. Y bueno. Se activaría. De esa forma. Así que bueno. Como les digo. Están estas. Estas opciones. Para poder. Bloquear el teléfono en remoto. Que creo que es la mejor forma. Y. Si ustedes quieren tener. Un poquitito más de seguridad. Fíjense. Que en las configuraciones. De los dispositivos. Android al menos. Y creo que en iOS también. Hay agua agua porque no tengo. iOS. Pero bueno. Tenés la posibilidad. De hacer que el dispositivo. Te pida contraseña. Para poder apagarlo. Es decir. Si te roban el equipo. Cuando lo quieren apagar. Tenés que poner una contraseña. Por supuesto. Lo dejan que se gaste la batería. Y cuando se apaga. Después lo hacen. ¿No? ¿Por qué digo eso? Porque como yo bien les decía. El hard reset. Que se hace. Con dispositivo apagado. Encendiéndolo. Con el botón. Digamos. Este. El power. El volumen menos. Y el power a la vez. Y entras en el hard reset. Bueno. Eso no lo podés hacer. Si el dispositivo no te lo permite apagar. Entonces bueno. Samsung. Y la gran mayoría de Samsung. Tiene una opción mucho más óptima. Pero la gran mayoría. En Android. Está la posibilidad. De no permitir apagarlo. Si no pones. Un código numérico. En este caso. Un código numérico. A ver. Es un doble sistema. Es una. Una doble seguridad. Que podés poner. Para que no te paguen el equipo. Vos lo puedas rastrear. Y lo puedas borrar. A ver. Rastrear. Hasta cierto punto. Porque acá en Argentina. Por más que lo rastrees. Y vas a la policía. Le decís. Miren señor. Acabo de rastrear mi teléfono. Mi iPhone. Mi Android. Lo acabo de rastrear. Está en tal lugar. En tal dirección. Que esto que el otro está acá. La policía no te da ni cinco de bola. Te atiende. Pero digamos de vuelta. Como es este. Los muchachos. Como es. Ya se me olvidó también el nombre. A veces me pasan esas cosas. Rambito y Rambón. Te atienden. Y te dicen. No señor. No lo puedo ir a buscar. Así que bueno. Lo bueno. Es que vas a poder borrarlo. De forma remata. Y bueno. Si quieren usar el teléfono. Que lo usen. Pero vos por lo menos. Borraste tu información. Así que bueno. Eso. Por ese lado. Por eso les voy a pasar. Los enlaces pertinentes. Para que puedan acceder. Y bueno. Hacerlo. Y fíjense. En las configuraciones. De su teléfono Android. Y en iOS. Porque tienen la posibilidad. De bloquearlo. Y de esa forma. No acceder. Inclusive. Hay otra. Que de hecho. Hice un reel. En su momento. En donde tenés. La posibilidad. No solamente. De bloquearlo. De esa forma. Sino también. De bloquearlo. Cuando se enciende. Y cuando se enciende. Bloqueas la SIM. La SIM card. Tiene la posibilidad. De ponerle una clave. Un PUC. Bueno. Esa clave. Que vos le podés ingresar. Vos podés hacer. Que no se conecte. A tu proveedor de línea. Si no pones el código. Y si obviás eso. Automáticamente. Lo que hace el sistema. Es ingresar en modo emergencia. O sea. Sin conectividad. Al proveedor de internet. Y entonces. De esa forma. No pueden acceder. A doble sistema de autenticación. De lo que puede llegar a ser. Este. No sé. Mercado libre. Que a veces. Para activar mercado pago. Te pide un sistema de autenticación. Enviado de SMS. Bueno. De esa forma. Lo bloqueas. Eso del vamos. Les digo. Pónganlo. Lo voy a poner en el podcast. Hoy en InfoSarotec. Para que lo vean. Y que inclusive. La gente que me está mirando. En Instagram. Fíjense. Porque está. El reel cargado. Donde muestro. Este truco. De cómo bloquear. El. Digamos. La SIM. Para que. Si te sacan la SIM. Inclusive. Y la ponen en otro teléfono. Te vuelve. Te pide el código. Y si no le ponen el código. No anda. Porque muchas veces. Te sacan la SIM. De tu teléfono. Se la ponen en un teléfono. Que no esté bloqueado. Y ese teléfono. Lo empiezan a utilizar. Para. Por ejemplo. Habilitar WhatsApp. Y empezar a pedirle plata. A todo el mundo. Entonces. Si vos bloqueas la SIM. Bueno. Nunca van a poder activar WhatsApp. Así que bueno. Tengan cuidado. A ver. Lamentablemente. Voy cerrando. Lamentablemente. Nos tenemos que convertir. En expertos. Y estar. Mirando. Absolutamente. Todo. Porque. Por todos lados. Tenés. Delincuentes. Que te pueden. Complicar la vida. Vaciarte la cuenta al banco. Pedirle plata a tus amigos. Sacarte las criptodivisas. Hacerte pasar por vos. Y generar un ilícito. Un delito. Lo que sea. Así que muchachos. El celular. Hay veces. La gente no le presta tanta atención. Y le ponen. No sé. El patrón. Por favor. Si me están escuchando. Y llegaron hasta acá. Por favor. Díganle. A todos sus amigos. Familiares. Los compañeros. Lo que sea. No usen. El sistema de patrón. Para bloquear el teléfono. Usen. Contraseñas. Alfa. Numéricas. Por favor. Alfa. Numéricas. Y después. El descriptor de huellas. Reconocimiento facial. Pero nunca. Patrón. Porque. Es muy fácil. Digamos. Ver. El sistema de patrón. Para desbloquear un teléfono. Así que. Por favor. No usen. Ese. Ese sistema. Ahora. Si es un teléfono. Que lo tienen en su casa. Y de repente. De casa no sale. Y es para hacer determinadas cosas. O se lo doy a mi hijo. O a mi hija. Que son chiquitos. Y de repente. Para que me pueda llamar. Y nada. Bueno. Quizás. Sí. No sería lo óptimo. Pero bueno. Quizás sí. De última. En ese caso. Que sería el eslabón más. Más débil. Y que no sería tan complicado. Utilicen. Numérico. O sea. Numérico. Pero en el caso de ustedes. Utilicen. Alfanumérico. Y con simbología. Y mayúsculas. Yo sé que es difícil. Háganlo. Cambien las contraseñas. De forma constante. Y bueno. Traten de. Traten de. De estar lo más seguro posible. Porque. Tenemos la vida. En el teléfono. Bueno gente. Voy cerrando. Ahora me quedo un cachito. Cinco o diez minutos. Con la gente que está en línea. Voy cerrando el podcast. Porque se hizo una hora. Larguísimo el podcast de hoy. Pero creo que. Que está interesante. Va. Me parece que está bueno. Como para entender un poco. Toda esta situación. Y en el. En el final. Como para que ustedes puedan. Proteger su dispositivo. ¿No? Bueno. Saben que me pueden seguir desde Twitter. Mi nick. Arroba. Ariel M. Cor. En Instagram. Arroba. Ariel M. Cor. En Telegram. Nuestro canal. Radio y Podcast. Nuestro canal de YouTube. YouTube. YouTube.com. Barra. Info. Certech. Nuestro sitio web. En Argentina. InfoCertech.com.ar En Latinoamérica. InfoCertech.com.ar Muchas gracias por escucharme. A los que están en vivo. Muchas gracias por escucharme. A los que están descargando el podcast. Y nos volvemos a reencontrar. Mañana. Chau chau.